Hola mi nombre es Mia y voy a hacer un vídeo aquí con con el PixelGun310 con el nuevo update, so esta es la nueva imagen, oh my gosh, cuesta 30, oh my, no todos son de, oh my, so cambió eso, ok el S sigue igual, nuevas skins ahorita miro, botas, oh, son las mismas, vamos a ver las armas, ok, oh, nueva arma, letalidad 24, nice, 190 gemas, a ver, ok, oh my gosh, letalidad 26, gemas, wow, otra, letalidad 17, cazador venenoso, oh, oh my, aquí vamos a ver, oh, oh my, letalidad 23, arpón, wow, 200 gemas, minigun de clavos up to 22, letalidad, wow, de gemas, aquí vamos a ver, mmm, creo que muy rápido, no, oh, vamos en este, dice que agregaron en cada, wow, gemelos rojos up to, letalidad 18, mejorar, oh, con gemas, oh, aquí esa otra, revolver nuclear, wow, a comprarla porque tenemos coins, mejorarla, claro, mmm, ok, la siguiente, ya hicimos nuestra primera compra, oh, wow, escopeta doble, letalidad 20, movilidad 120, alguna otra, no, no, eh, le bajaron a esta, 6, wow, no, 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 4, ok, mmm, vamos a ver las skins, agregaron nuevas skins, no, no skins, capas, no capas, ok, no botas, solo esto, vamos a ver, armor, uh, le cambiaron solamente el aspecto, ya es la misma, ok, de esto es 30 gemas, oh, oh, vamos a ver, vamos a ver, dice, lograr 3 victorias en mapa, 5, ver todo, no, esto es de eso, ok, voy a detener el video en este para hacer otro video, para que no me pase de tiempo, para hacer otro video con el nuevo mapa, mirad, si ahí está un arma, eso, ok, ah, yo ya